Débora de Corral fue modelo top en los años 90 y ahora es cantante, conductora de TV y cocinera. Y habló en exclusiva con Hola TV sobre su música, su momento amoroso y el recuerdo de su ex, el músico Gustavo Cerati. Presentando piel este trabajo que nace de la soledad, así has dicho, una soledad californiana. Sí, en realidad, bueno, nace de las ganas que tenía de hacer un segundo disco, pero sí fue compuesto casi todo en soledad, hasta que tenía los temas ya bastante terminados y unas maquetas avanzadas y, por supuesto, tuve que y quise llamar a otros colegas productores músicos para que me ayudaran a terminar esta obra de amor que se terminó llamando piel y que ahora está aquí para ustedes. Y con el tema de la cocina, otra pasión, conductora del programa Fuego y también lograste, ¿no?, fusionar, si se quiere de alguna manera, música-cocina. La verdad que no la fusioné en el sentido de entretenimiento o en el sentido práctico, ni siquiera en el sentido artístico. Yo no es que hago música y hago cocina al mismo tiempo, con lo cual no la fusioné. Lo que pasa es que como todo sale de mí, yo sería, digamos, entonces una especie de enganche o de link entre la música y la cocina, porque todo ocurre y sale de mí, pero no lo hago al mismo tiempo. No tengo un espectáculo que hace música y cocina al mismo tiempo. ¿Recuerdos de modelo? ¿Tus inicios? ¿Extrañás algo? ¿Qué es lo que más recordás de aquellas épocas? ¿Eras muy joven? Muy, muy joven. Oh, el bolichito. Ah, pero era un bebé que tenía 15, 16. Por eso. En el mundo de la moda tan chiquita, realmente revolucionaste, porque una bomba ya de chiquita, miren lo que es esta mujer. Realmente, cuando ves esas fotos, esas producciones, todo lo que has hecho, digo... ¿Qué decís? Digo, qué buena que estaba. No, digo... Bueno, sí, también digo eso. Pero... Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.